La ciudad se despierta, décima, se despierta la ciudad, la calle se regocija, abandonan su cobija perfumada de humedad, los amantes sin edad, policías, venduteros, niños, choferes, obreros, quien afana, quien porfía, y el abuelo que dormía, ignorando al minutero, la gente lucha y conquista, y trajina por la vida, cada cual en su partida quiere ser protagonista, el aprendiz que se enlista, el polizón que se cuela, el maestro que a la escuela lleva la vida en su tiza, y quien lleva tanta prisa que cuando no corre, vuela. El sueño salió a la calle y se alejó de su silla, y dio tan gran maravilla, fue tan hermoso el detalle, que en la loma y en el valle se creyó el sueño dormido, cansado del recorrido, cerró sus ojos el sueño, y al fin pudo, sin empeño, soñar con lo que ha vivido. La ciudad se despierta, me sueño en ella, en su humedad nocturna, beben mis venas.